Bueno, aquí tenemos entonces un caso clínico, dice, paciente, sexo masculino de 46 años de edad natural de Sabadero, agricultor que fue internado en el hospital regional de Puno, con historia de edema generalizado desde hace cuatro meses está con su edema, negando o niega disnia, ortopnea, tos, estericia, que viene trabajando normalmente en la agricultura, ¿no? Lo único que le llama atención es su edema, entonces, está ahí hablamos. La exploración física se encuentra en Anacarca con palidez y anectérica, signos vitales, presión arterial 130 sobre 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, la temperatura 36.5 grados centígrados, su saturación es 89%. A la oscultación pulmonar, monóbulo vesicular conservado, o sea, normal, no presenta signos clínicos de congestión, o sea, no hay esterdores, no hay nada, ¿no es cierto? O de insuficiencia cardíaca, dice. A la oscultación cardíaca, ruidos cardíacos rítmicos, no se osculta soplos cardíacos. Posteriormente, después de su hospitalización, al tercer día, presenta disnia intensa, de un momento a otro. Teanosis, taquipnea, taquicardia, sus signos vitales han cambiado, de lo que antes era 130, 80, ahora es 90 sobre 60, frecuencia cardíaca está a 126, ingresó con 82, y la frecuencia respiratoria también cambió hasta 32 respiraciones por minuto, ingresó con 18 respiraciones por minuto y la temperatura subió de 37.8 grados centígrados, hay febrícula, ¿no es cierto? Su saturación de oxígeno bajó a 68 de lo que estaba a 89. Le toman solamente la radiografía, la cuestión, pensando, no sé, qué razón se había tomado, seguramente es cardíaco, no sé. La radiografía de toda la postra anterior estaba dentro de parámetros normales, no está limpio, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos en esto. Ahora queremos saber, cuestionario, las preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico probable de la enfermedad de base, sería, no? ¿Cuál es? O sea, base quiere decir con qué empezó, ¿no? Eso queremos. Bueno, si es posible, libremente le damos participantes. Entonces, este es su grupo. Este es su grupo B, A, ¿no? Grupo A. Doctor, disculpe. Sí. ¿Podría ser un edema originado a nivel renal? No, no, yo te pregunto, ¿quieres participar? Yo quiero tu apellido. Flores Dueñas. Flores Dueñas, un ratito, Flores Dueñas. Y ya, Flores Dueñas, Fernando, ¿sí? Sí, doctor. Perfecto, participa. Un edema de origen renal, síndrome nefrótico. Podría tener el paciente proteinuria. Pero tienes que tener su sustento. ¿Por qué razones dices eso? Bueno, en... Primeramente, tienes que definir qué es síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico va a ser provocado por una, por eliminación de proteína a través de la orina, por falla a nivel del glomérulo. Y viendo que el paciente no presenta malestares cardíacos ni hepáticos, podríamos darle por ese lado. No, en estos casos, mira, si tú, yo te pregunto, las causas o etiología es otro. ¿Qué es síndrome nefrótico? Síndrome nefrótico se caracteriza por presentar edema, ¿no es cierto? O hasta la sarca. El edema inicia en los palpebrales. Luego, mientras pasa el tiempo, puede generalizarse y tomar también las cavidades serosas, ¿no es cierto? Ese es uno. Y luego tiene proteinuria. Luego tiene hipoproteinemia, ¿no es cierto? La proteinuria es 3.5 gramos en un adulto. Y tiene entonces hipoproteinemia e hiperlipidemia, ¿no es cierto? Hiperlipidemia. Entonces, el colesterol triglicéridos está demasiado elevado. Entonces, hasta ahí, listo, estamos. Claro, ahora si queremos hablar de las causas, hay causas primarias y secundarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál aquí será? ¿Será primaria o secundaria? No sabemos. Eso tenemos que hacer el estudio, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí estamos. La segunda pregunta, ¿quién quiere participar? Atencio Maquera, doctor. Atencio Maquera, Hugo. Sí, doctor. ¿Puedes hablar? Sí, doctor. Lo que nos dice la pregunta número 2 es que es cuál es la hipótesis del diagnóstico del evento agudo. En este caso, el evento agudo sería que el paciente presenta disney, intensa, cianosis, taquimia. Lo agudo, no sé, lo que complicó es de lo que estaba hospitalizado, ¿no es cierto? Es el evento agudo. Ya, perfecto. Ah, sí, doctor. Entonces, esto, doctor, sería básicamente un evento o básicamente sería el trombolismo embolgar, tromboembolismo pulmonar. Que básicamente... Trombo embola, trombo embola pulmonar. Su sustento, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Básicamente, doctor, esto se derivía a que síndrome nefrótico causa lo que es una hipercoagulabilidad, ya que como pierde proteínas, esta también va a proteger lo que son los factores de coagulación. Y estos factores de coagulación darían a una predisposición de hipercoagulidad y esto sería la causa principal por la que se presentaría tromboembolismo pulmonar, doctor. Y a la vez, hay otro dato importante de lo que nos dice que el paciente estaba hospitalizado y esta hospitalización también daría a lo que es, según literatura, a causas de trombosis venosa profunda, doctor. Por la hospitalización de a largo tiempo. Por la permanencia, digamos, por el reposo en la cama, ¿no es cierto? Sí, doctor. Pero no es así aquí. Y yo sé que la cuestión, este paciente ingresó al hospital caminando, probablemente acompañado de sus familiares. Entonces, ahora el familiar, pues, te reclama y te está haciéndote pasar, digamos, de que aquí ha habido el mal manejo, un praxis, la cuestión, ¿no? Mal manejo y el llevado caminando. Ahora lo encuentro que está disneico, que está con falta de aire, está grave, la cuestión, todo. Entonces, te ganaste aquí un problema, no puedes ganarte. Claro, aquí se puede pensar, digamos, de que el paciente son tres días que está postrado en cama, entonces, está con sedemas. Entonces, tiene factores de riesgo por la permanencia, por estar postrado en cama, ¿no? Pero aquí no es así, sino que, como dices, hay hipercoagulabilidad, la cuestión, ¿por qué? Por la hipertrigliceridemia. Aquí es lo que ha ocurrido, pero ahora, ¿a quién vas a hacerlo? Entender eso, pues, así que tú vayas, digamos, si tú tienes una denuncia de que por el mal manejo del paciente, un poco va a ser difícil, ¿no? Pero ha sido por hipertrigliceridemia, si es posible, reinicenlo, la cuestión, ¿ya? Entonces, es esto. Perfecto. Tres, ¿cuáles son las conductas más, no? ¿Cuáles son las conductas para esclarecimiento de la enfermedad de base? O sea, ¿qué pides? Pues, claro, clínicamente, con los síntomas, estás diciendo que es síndrome neurótico, pero, ¿cómo lo compruebas para decir, digamos, como diagnóstico definitivo, qué es síndrome neurótico? ¿Qué pides? ¿Qué haces? ¿Quién quiere? Chura Flores, doctor. Doctor, buenos días. Chura Flores, doctor. Un ratito, la primera a la que habla, ¿cuál es su apellido? Chura Flores, doctor. Chura Flores, ¿puedes hablar, señorita? Sí, doctor, le pediríamos una recolección de orina de 24 horas, doctor. Ya. ¿Por qué eso nos ayuda? ¿Y qué buscas ahí? La presencia de la, lo que es este, la proteínuria, que debería de estar mayor a 3,5 gramos en 24 horas, doctor. ¿Y qué más pedirías? ¿Algo más? También se le podría pedir, doctor, lo que es un examen, lo que es un hemograma y también, sí, para ver la hipoalbuminemia, doctor. Claro, mira, aquí lo principal es la orina, que tiene que estar en la proteínuria de más de 3,5 gramos. Claro, algunos exámenes, inclusive aquí puedes solicitar, porque este síndrome necrótico muy rara vez puede acompañarse con insuficiencia renal. Entonces, puedes pedir función renal, urea creatinina, que siempre pacientes hospitalizados de hemograma, quizás no nos va a ayudar nada, quizás va a ser por la hemoconcentración, va a estar, digamos, hematocrito elevado. Ahora, salvo que quieras buscar adentro de las causas más, son causas primarias o secundarias, ¿no? Pero lo principal aquí, con proteínuria de 24 horas, es un síndrome necrótico, ¿cierto? Mira, cuatro, ¿está correcto, niña? Cuatro, ¿cuáles son las conductas para descansar la enfermedad de base? Solamente pide base, no pide del otro, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Cuatro, ¿cuáles son las conductas para esclarecimiento diagnóstico del evento agudo? Ahora, Piri, del evento agudo, ¿cómo confirmas o cómo dices realmente hecho un edema agudo de pulmón? Entonces, ¿quién quiere participar? Chirinos de la Fuente, doctor. ¿Cómo? ¿Apelido? Chirinos de la Fuente, Julio. Ya, ah, Chirinos, me voy a hablar. Bien, lo básico en este caso sería, para confirmar un edema agudo de pulmón no cardiogénico, sería radiografía de tórax, ¿no? ¿Por qué? Pulo ya. Sí, ¿por qué? Porque va a haber imágenes radiológicas, imágenes de condensación pulmonar, ¿no?, de baja intensidad, si es que fuese. Ahora, pero también debemos recordar que este paciente hace el evento agudo en el hospital, ¿no? Por lo tanto, también sería importante hacerle dosajes de gases en sangre arterial. Ya. Más que todo, estos dos. Y EKG también podríamos agregarle. Bueno, siempre cualquiera la cuestión por la disnia, se va a irse primero a la radiografía, ¿no? Realmente, aquí puedo ver tromboembolia, o, digamos, es un derrame pleural, o es una neumonía, ¿qué es lo que ha pasado tan rápido, no es cierto? Entonces, en una radiografía, muy poco o nada, a veces, no vamos a ver nada. Algunas veces podemos ver, digamos, a telestachas horizontales en las bases, podemos encontrar, digamos, un derrame pleural en uno de los hemitórax, ¿no es cierto? Podemos encontrar, y también algunos signos o nada, la cuestión. Bueno, frente a esto, ¿qué cosa ahora hacemos, pues? ¿Qué examen en la sangre podemos pedir? Hay uno que nos ayuda. Podría ser de virirruina, de directa e indirecta, porque se podría sospechar que este paciente también puede tener una insuficiencia hepática, ya que entra con ictericia. El dímero de, el dímero de la cuestión. Eso es lo que nos va a ayudar. Y después podemos pasar a, se puede pedir ecocardiograma. Ecocardiograma nos puede ayudar en estos casos, digamos, porque este paciente nos va a hacer hipertensión de la arteria pulmonar. Y además de eso, hipertensión de la arteria pulmonar, porque hacen como complican, digamos, con cuerpo pulmonar agudo, no crónico. Nos puede ayudar, pero más para hacer, digamos, una tomografía. Entonces, con eso, lo más correcto todavía sería, si estamos en un hospital, digamos, más completo, un hospital muy grande, entonces, cateterismo cardíaco, todo es cos, ¿no? Entonces, ya, pero con eso llegamos al diagnóstico. Perfecto. Seis, ¿qué esquema terapéutico usted recomendaría a estas patologías respectivamente? O sea, a cada uno tendrás que tratarlo, ¿no? No solamente de que, bueno, aquí ha hecho edema, aquí ha hecho memoria pulmonar nada más, sino que simultáneamente la cuestión, estás tratándolo, cómo mejoras su edema, qué cosas más pones, y luego también tratarás, digamos, el trombo en bolia pulmonar, ¿sí? Nuestro Quispe. Castro Quispe. ¿Castro? Sí, doctor. Castro, ¿no? Sí, doctor. Castro Quispe Mariluz. Ya, ¿puedes hablar? Bueno, para el síndrome nefrótico, doctor, lo principal haría que el paciente esté en reposo. Dice que presenta edema, entonces, habría que también disminuir la dieta, a que, de una dieta normal, a una dieta hiposódica, para que se agrave sus cuadros. Entonces, a través de los medicamentos, se le podría administrar lo que es la prednisona, o sea, los esteroides, ¿no? Dos mil gramos por kilogramo por día, eso aproximadamente durante máximo un mes. ¿Y para qué es esa prednisona, el corticoide? Tú sabes, muy bien, el corticoide también, ¿no es cierto?, produce edema. ¿Aumentaríamos el edema o qué sería? A ver. Bueno, en realidad es para que, diciendo, no, para que aumente, o sea, no, el objetivo sería todo lo que me está diciendo usted, o tal vez estoy equivocando. No, pero tú me dices que vas a dar la prednisona, ¿la prednisona nos va a servir para síndrome nefrótico o para la tromomola pulmonar? Ah, para el síndrome, bueno, para la tromomolia. No, nunca nos tratamos tromomolia con corticoide, ¿eh? Doctor. Bueno, me disculpo que sí. A ver, la que quiera, la que quiera ayudarla, a ver, ¿cuál es su apelido? Apelido. Mamá Nisea. ¿Cómo, cómo? Turpo Cayo. Mamá Nisea, doctor. Mamá Nisea, ¿o mamá Nisea o mamá Nisea qué? Mamá Nisea, doctor. Mamá Nisea, ya, le damos la palabra, ya, listo. Bien, doctor, para empezar, deberíamos de manejar primero lo que es el edema agudo del pulmón. Se debe de realizar un soporte cardiopulmonar para mejorar la ventilación a través de la administración de oxígeno y fármacos broncodilatadores, ¿no? Luego, tratar de disminuir la presión venocapilar y finalmente aplicar lo que son los diuréticos. Se recomienda principalmente los diuréticos de asa como la furosemida. Y ese sería el tratamiento inicial. También podemos aplicar lo que son nitritos, que son vasodilatadores también. Y morfina intravenosa o subcutánea, que también tiene un efecto vasodilatador. A ver, ¿quién hay algo más que le mejora? Vilca Condori. Vilca Condori, doctor. Vilca Condori. Con respecto al tratamiento del síndrome nefrótico, doctor, lo que primero tendríamos que realizar es una restricción de líquido y restricción de nasal. También la dieta que deberíamos darle es una dieta proteica, ya que se está perdiendo proteínas. Después de eso, vendríamos a empezar el tratamiento con diuréticos para poder disminuir los edemas. También se le podría dar yecas, doctor, ya que esto, los yecas tienen un efecto antiproteinuria, doctor. Y también para el caso de la hiperlipidemia, se le estaría administrando también atorvastatina, doctor. Y ya que los pacientes tienden a hacer trombos, se daría profilaxi con enoxaparina, doctor. Aquí el peligro, porque tu paciente no va a morir por síndrome necrótico, va a morir por electromemola pulmonar. Aquí, por eso, el tratamiento tienes que hacer simultáneamente. Si el paciente está hospitalizado, primeramente, iniciamos siempre por la dieta. ¿Qué dieta vamos a dar? Dieta hiposódica. Puedes poner hiperproteica en la acción, ¿no es cierto? Listo. Ahora, posición del paciente en la acción. Ponerlo en 30, 40 grados. La acción, un poco cabecera elevada, como quien dice. Control de diuresis. ¿Cuánto está orinando? La acción queremos saber. ¿No es cierto? Entonces, ahora los líquidos tienes que... Puedes tener una vía, solamente como vía, los medicamentos, pero no necesitas poner mucho líquido aquí, porque está reteniendo líquido. ¿No es cierto? Ahora, diurético, puedes utilizar diurético de ASA, ¿no? Entonces, por vía parenteral, si es posible. ¿No es cierto? Ahora, si quieres, puedes utilizar... Hay albúmina. Albúmina en venta, la acción. Entonces, probablemente, ¿cuánto de albúmina tendrás? Debe estar bajísimo. Entonces, esa albúmina que utilizas, puedes pasar por infusión. Esa albúmina se lo lleva del intersticio hacia intravascular, inclusive. Con eso, entonces, disminuye su edema. Ahora, para el trombo de memoria pulmonar, inmediatamente también heparinizar la acción. Puedes dar heparina a 5.000 unidades, vía endómenoso cada 4 o cada 6 horas, o por infusión la acción. Para eso, tienes que ponerte a la mano su antídoto de la heparina. ¿Cuál era? Porque el temor es, ¿no es cierto? Estoy utilizando, entonces, las hemorragias, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ponerme su antídoto, su olfato de protamina, en caso de hemorragia, inmediatamente utilizo la acción, ¿no es cierto? Y no solamente la heparina, simultáneamente, si es posible, juntos la acción, un anticoagulante oral, como warfarina, la acción. Entonces, porque actúa la heparina inmediatamente, ¿no es cierto? Mientras la warfarina demora al cuarto o quinto día, recién va a actuar. Entonces, pido, digamos, para la warfarina, monitoreo, cómo está su, esto, cómo se llama, INR. Entonces, ya está esto, me lo retiro la heparina, continúo con warfarina, ¿cierto? Ahora también, warfarina tiene sus antídotos para la hemorragia, nosotros la vitamina, cada la acción. Ahora, esta, esta, este, warfarina, ¿por cuánto tiempo va a utilizar? Puede ser seis meses, un año, depende de la acción. Ya el paciente ya tiene ese antecedente que ha hecho su tromboembolia pulmonar. Entonces, es eso. Ya, entonces, aquí con eso lo saca ese paciente. Ahora, lo que ha hecho su compañera del corticoide, depende de la cuestión. En donde está el glomerulo, está dañado, donde está haciendo escapar, diremos, la proteína, y con corticoide podemos resolver. Algunas veces no se resuelve, entonces, inclusive, utilizan otro tipo de medicamentos, lo que utilizan los oncólogos, la acción. Entonces, tendrás que pedir ayuda al oncólogo con interconsulta, toda la acción. Y también tienes que saber la causa. En causas primarias hay, ¿no es cierto? Hemos enumerado causas secundarias también, ¿no es cierto? En secundarias hasta diabetes mellitus, hasta picaduras de una abeja, de un mosquito, todo, hay varios, ¿no es cierto? Entonces, tienes que saber también. Sí, se puede decir, sí se utiliza el corticoide, pero para el glomerulo, pues, donde está haciendo filtrar las proteínas, la proteinuria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está aquí? Ya, pasamos entonces al otro caso. Ya, bueno, aquí hay otro caso también que frecuentemente se ve en la cuestión, ¿no? Bueno, paciente de sexo femenino, 68 años, de edad natural de Puno, sin antecedentes de enfermedades personales. Nunca no se enfermó, pero tiene 68 años ya. Es admitida al Hospital Regional de Puno con fractura de cuello de fémur derecho. Ocurrió hace 48 horas debido a una caída, no un accidente casual. 12 horas después tuvo insuficiencia respiratoria aguda. Presentó su disnia, ¿no? También probablemente una disnia súbita, esta taquimérica, y alteraciones de la conciencia de la acción, ¿no? Entrando en coma de acción. Se desorientó con una confusión mental, ¿no? Entonces, entró a coma de acción. Y también se observa la presencia de petequias en el tórax, en las conjuntivas oculares, ¿no? Entonces, es lo que pasó con esta señora. El cuestionario, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico probable? ¿Qué es lo que pasó? Ya tenemos una fractura, no sé, entonces no hablemos nada de la acción. Sino que qué es lo que está... Paredes mamani. Yo salí en la urabeca. Anco chambi. Yo salí en la urabeca. ¿Paredes qué? Paredes mamani. Paredes anco. Paredes mamani. Ya, habla, señorita. Doctor, ¿podríamos estar frente a una tromboembolia pulmonar debido a la lesión que puede producir la fractura del fémur? Puraca tristando. Cerruta, doctor. Anco chambi. La urabeca. Aquí tengo paredes mamani. Listo, ya. Otro cerruto. Anco chambi. Puraca tristando. Puraca tristando. Yo salí en la urabeca. Anco chambi. Puraca tristando. Yo salí en la urabeca. Ya, puraca. Anco chambi. Ya, puraca cristian. Verónica, ya. Puraca tristando. Sí, doctor. Este, el síndrome de embolia grasa, doctor. Aquí nosotros podemos ver la triada clásica, que es la hipoxemia. Vemos alteraciones neurológicas. Y también lo que es erupción. En estos casos, mira, hablaremos antes, esta es una embolia grasa. Sí, de pronto. Pumbular. Sí, de pronto. Es lo que ha pasado. Ya, ya está dado, digamos, el diagnóstico probable. Ahora, tienes que dar su fundamento. ¿Qué es lo que ha pasado con la grasa? ¿Por qué tenía que llegar hasta el cerebro? ¿Por dónde ingresó esa grasa a los vasos sanguíneos, venosos? ¿Qué ha pasado? Bueno, este, lo que pasa es que cuando hay una fractura, ¿no? En algún lugar, sobre todo en la parte del fémur o tibia, en este caso del fémur, este, por esa obstrucción, por ese, por este, gracias a esa presión que ocurre, entonces las partículas de grasa llegan a entrar, ¿no?, en lo que es dentro de las vénulas para que esta pueda embolizar. Mayormente, lo que, donde entra es, bueno, a las venas, a las vénulas para que se embolicen y, pues, sistemáticamente afecta, ¿no?, al cerebro, al riñón, por esta razón, ¿no, doctor?, por lo que es el trauma físico que le ocurrió, por ejemplo, en este caso al paciente. En estos casos, estaríamos ya con la pregunta dos, ¿cuál es el fundamento, o si quieres, mecanismo fisiopatológico de acuerdo al diagnóstico mencionado? Entonces, ahí yo quiero saber cómo ingresó y por dónde viajó y qué ha pasado en el pulmón y qué ha pasado en el cerebro. Ustedes saben, porque tienes que orientarte aquí, tienen que orientarse, hay circulación mayor o circulación sistémica, circulación menor o circulación pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, al otro lado lleva sangre oxigenada y al otro lado sangre no oxigenada. A ver, aún no más podemos dar la, como se llama su, a ver, ¿quién más quiere? Laura Vica, doctor, ¿no se escucha? Laura Vica, doctor. Laura Vica, doctor. ¿Laura? Laura Vica. Sí, doctor, Laura Vica. Sí, sí, Laura Vica. Doctor, una vez que el hueso se fractura, entonces aparecen gotículas, de este, bueno, liberan glóbulos de grasa al torrente sanguíneo. Bueno, esta pasa a la, por mecanismos pasa a la arteria pulmonar, luego otras pasa a los, bueno, a los capilares pulmonares primeramente, luego a la, luego van a entrar de esto, van a entrar a la circulación sistémica. Bueno, por esto va a aparecer lo que es disnia, taquipnia, dificultad de respirar y, bueno, y mediante esta circulación sistémica también llega al cerebro y por eso va a aparecer. ¿Cómo? ¿Y qué ha pasado? Pero hay capilares, ¿cómo atravesaron las capilares? ¿Y por qué no pasa también los coágulos de sangre, digamos, si hablamos nada más tromboemolia pulmonar? Ah, bueno, doctor, esto sería porque, como están en la circulación sistémica, llegan a todo sitio, al cerebro, a todos los órganos, como el corazón, los pulmones, y, bueno, por eso es que… No, no, mira, les voy a decir, cuando hay fractura, estas fracturas prácticamente aparecen, en fracturas graves de huesos largos, o lesiones masivas de los tejidos blandos, o quemaduras graves, pero más siempre en las fracturas, ¿no es cierto? Entonces, la embolia de grasa puede ocurrir cuando glóbulos de grasa líquida son, penetran a las venas sistémicas y son llevados hacia los pulmones, probablemente por la vena cava, inferior, ha llegado a las cámaras derechas, ¿no es cierto? De ahí ha llegado a los pulmones, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hacen en los pulmones? Estando en los pulmones, estos glóbulos de grasa, son capaces de penetrar también… Bueno, primeramente, hace su cuadro clínico de disnea, digamos, de taquipnea, toda la estroxión, hasta estertores podemos auscultar, un poco de tos, puede haber. Pero, estando en los pulmones, estos glóbulos de grasa, son capaces de penetrar a los capilares pulmonares e ingresar a la circulación sistémica. Llegan a la aurícula y por las venas pulmonares, a la aurícula de izquierda, al ventrículo izquierdo y luego pasa por la circulación mayor o general, llega al cerebro la acción, ¿no es cierto? Y en el cerebro ya va a producir ahora los sus síntomas. Mientras, eso no ocurre con los coágulos de sangre, pero sí con la grasa ocurre. Ojo a la acción. Entonces, para eso tienes que saber todas tus circulaciones mayores, menores, comas, estroxión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué síntomas presentan en los pulmones? Presenta una insuficiencia respiratoria como disnea sotaquineal, pudiendo a la ocultación existir estertores crepitantes. Mientras los síntomas cerebrales puede haber, digamos, una confusión mental y coma en la acción. Entonces, probablemente el traumatólogo lo haya operado ya o estará preparando para operar. Pero ahora, ¿qué ha pasado con el paciente? Entró en una confusión mental o en coma. Una interconsulta, pues, al neurólogo, al psiquiatra, ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? Entonces, prácticamente es lo que ocurre frecuentemente. Claro, hay traumatólogos que tienen mucha experiencia porque varias veces les ha pasado, entonces saben, pero otros no, ¿no? O un médico general o de otras veces también no saben qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, y además de eso presentan sus petequias conjuntivas en el cuenio y en el tórax, porque también los coágulos de grasa en los pequeños vasos obstruyen, entonces de esa manera aparecen las petequias. Ahora pasaríamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que deben ser solicitados? ¿Realmente es tu memoria pulmonar? Tendrías que confirmar, ¿no? Porque con nosotros estamos solamente hipótesis diagnóstico, pero ahora queremos llegar al diagnóstico final o definitivo. ¿Qué pides, pues? ¿Qué haces? Doctor Montoro Ramírez. ¿Lucares Ramírez? Montoro Ramírez, doctor. ¿Cómo? Montoro Ramírez. Mira, Montero. ¿Luca pasa, doctor? Montoro, Montoro, doctor. Montoro, Montoro, ya, Montoro. Yo creo que, doctor, la prueba para despistaje inicial sería la medición de los números de... No, no, no sirve aquí, nada que ver. Vilca Cacerizzo para... Turpo Cayo, doctor. Vilca Cacerizzo. Turpo Cayo, doctor. ¿Cómo? Turpo Cayo, doctor. ¿Cayó? Vilca Cacerizzo. Turpo Cayo. Turpo Cayo. Turpo. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, vamos a ir a Turpo, ya. Eh, doctor, para hacer, por ejemplo, para confirmar si es una tromboembolia pulmonar, doctor, o una embolia grasa, doctor, podríamos solicitar lo que es una radiografía de tórax y, asimismo, una angiografía por tomografía computarizada, doctor. Ya, de hecho, ¿a qué vas a pedir la radiografía? ¿Y qué piensas encontrar en una radiografía de tórax? Porque en el caso de una... En su ciencia respiratoria, entonces una radiografía quiero, ¿no? Sí, sí. En caso de una embolia grasa pulmonar, doctor, en la radiografía de tórax, esta se puede, puede, bueno, podemos observar lo que es la radiografía de alveolares, asimismo, interticiales, las cuales se van a hallar difusas o parcheadas, también periféricas o basales, doctor. Porque las gotitas de grasa se puede ver como una infiltración, uno. ¿Y qué más la acción? ¿Será necesario pedir la orina? ¿Examen de orina? Es necesario porque vas a ver las gotitas de grasa también ahí en el laboratorio, vas a mandar y te van a encontrar. Y también puedes hacerlo, hacer examen fondo de ojo, va a haber, digamos, papel edema la acción. ¿No? Claro, por supuesto, ya tienes como, como, como antecedente, base la acción, que, que tiene su fractura, estás en el término de 72 horas, todo lo que ya tienes, y con eso ya llegas el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? A la última, esto es la última pregunta, ¿cuál será la conducta terapéutica de la patología en medición? ¿Cómo lo tratas ahora, pues? Ya, uno más, ¿quién tiene que participar? Ticona Zaira, doctor. ¿Cómo? Ticona Zaira. Ticona Zaira, habla. Doctor, buen día. Este, el, como hay hipoxemia, doctor, tenemos que iniciar con un soporte ventilatorio. ¿Qué usa? Soporte ventilatorio, doctor. ¿Cómo es el soporte ventilatorio? ¿En qué consiste? ¿Vamos a intubarlo? ¿Qué hacemos? Vamos a intubarlo, doctor, ya que, si es que... Entonces, hay que, hay que transferirlo a unidad de cuidados intensivos. Sí, doctor, porque es un, porque es un edema, es un edema, es un edema de, es una embolia, gracias, doctor, entonces, estos eventos rápidamente pueden empeorar, doctor. ¿Alguien más quiere mejorar? Doctor, eh, Vilca Huiza, doctor. ¿Cómo? Eh, Vilca Huiza, doctor. ¿Qué? Vilca, Vilca Huiza. Vilca... Huiza. Vilca Huiza, ya, perfecto, ya. Eh, doctor, como tratamiento en el específico, se podría dar, eh, primero, ventilación mecánica. Luego, como tratamiento de tipo ya específico, eh, podríamos utilizar lo que son corticoides, porque nos va a ayudar como un, para el proceso inflamatorio pulmonar. Ya que, eh, ya que, como hemos visto, está dando, le está dando al paciente insuficiencia respiratoria por el daño endotelial que está produciendo los ácidos grasos a nivel, a nivel de la parte pulmonar. También se le podría administrar lo que es albúmina, para, eh, esta, la albúmina principalmente nos serviría para absorber lo que son los circulantes. Ya, basta, 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 basta. Aquí no puedes, no podemos hablar de acostumbrado, así, imaginándose, sino que tenemos que decir tal cosa es. Aquí lo único que necesitas en el tratamiento es oxígeno. Si es posible, puedes darle 10 a 12 litros por minuto en su cama a la acción. No es necesario ni trasladarlo ni a cosas intensivas, nada. Y corticoide a dosis altas, ya sea hidrocortisona, o sea, dos altas. Si es posible, lo proteges la cocción, la, el estómago para evitar las hemorragias, digamos, gastritis, ulcerapética, ya, protectores del estómago y punto. Nada más. Aquí se habla después de la heparina, otros aceptan o no aceptan. No, no tiene un sustento claro la cuestión, nada. Y, pero en la práctica diaria que hemos hecho, nunca vamos a utilizar heparina. Solamente oxígeno y corticoide, el paciente reacciona, mejora sus, sus, sus estertores, limpia toda la acción. Nada más. Entonces, esto le muestra algo que también es una cosa frecuente, frecuentemente ocurre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay... Sí, doctor, buenos días. Sí, díganme. Una consulta, doctor. Este, para, para el diagnóstico, ¿no sería conveniente pedir primero, cuando está manifestando síntomas neurológicos, un electroencefalograma y después tal vez un TAC para confirmar si pudiera llegar a ser, este, un síndrome de bollas, grasa cerebral? Ah, te diría la cuestión casi, nunca no se ha pedido, entonces aquí, bueno, probablemente si es que no responde a la terapéutica o para hacer diagnósticos diferenciales, quizás se puede pedir, pero aquí prácticamente siempre pacientes han respondido, o solamente oxígeno terapia y corticoide, y porque ya tenemos como la fractura del, fractura del hueso, entonces ya sería, más o menos, ya tenemos un dato que nos ayuda a la sospecha de que es una embolia pulmonar, ¿no?, con complicación con el sistema nervioso central. Entonces, casi no, claro, sí se puede pedir, pero quizás no responde. Se responde o el paciente queda con una confusión o algo, alguna cosa, entonces, o lo ha dañado o ha estado mucho tiempo con este problema, sí se puede pedir, ¿ya? Doctor. Diga. Y mi pregunta era, ¿se puede, Tito Mamani, doctor, ¿se puede incluir el uso de estatinas al tratamiento? ¿En cuál de ellos? Aquí en el... En el último caso. En el anterior, en el anterior. En el último, doctor. No, en esto no, esta tiene nada que ver. En el anterior, sí, para, como tiene, como se llama, el colesterol alto, los triglicéridos, sí. En el anterior caso, en el primer caso. Bueno, nos vemos en la próxima, ¿listo? Estudien la cuestión, estudien. Ya nos veremos. Hasta luego. Un saludo, doctor. No, 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 no